No necesito vacaciones, ni dolores de cabezas Solo me gustan mis amigos y un planito de celos No necesito vacaciones, ni dolores de cabezas Solo quiero que me abriquen si es la noche hay una piedad Nero lay in su lago awhile Nero lay in su lago Nero lay and guayasgo Nero lay death La tienda me llama, el niño tú sientes, tú sabes nada más En el millón de los demás, el que tenemos es broma Y si no voy a decir, venga, no voy a hacer de la mesa, no voy a hacer broma Yo sé que tú quieres, yo también quiero Yo no puedo broma, pero se me llama Si te cuido con eso mensajero No puedo hacer paseo, venga, traigo a los jugadores, hombre Yo no necesito vacaciones Digo no es de cabeza No me gusta mi camino, son franquitos No me gusta mi camino, son franquitos No me gusta mi camino, que yo le pido La tienda me llama, el niño tú sumBO Y así me les pido con ese cuento Y nos gusta la vida Nos gustó una vacuna con él Nuestro siente, venga, nos cons跟 con la vida Venga yo, con eso nada más Mirame, misky, mírame, vacíame Y así me la vaciona Si me la vacuna es ro 청ia, yo sigo de guerra Si me la vacuna es roja Y porque mi país no viene de hoy La luz es una locura, mañanizó a lo vinto Y como todo cumpliré de hoy Y ese que es la vacuna, yo sigo de guerra No sigo de guerra, si me la vacuna es roja Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me gustan mis amigos y un trajito de fe Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que a mí se sienta noche y una pierna León, 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 le ¡Suscríbete!